Mazatlán, sin, la tierna Ximena Osuna Lizárraga estuvo muy consentida el día que cumplió su primer añito de vida. La festejada con su mamá, Gracia Lizárraga, y su hermana Grace Osuna. Para la ocasión, su mamá, Grace Osuna, decidió echar la casa por la ventana y organizar una grandiosa fiesta para compartir junto a sus seres queridos esta fecha tan especial para su familia. Enrique Lizárraga y Gracia Jiménez, felices junto a su nieta. Durante la piñata, la tierna cumpleañera lució muy bonita con un vestidito blanco con lunares de colores y se dejó consentir por sus abuelos Gracia Jiménez, Enrique Lizárraga y Maribel Mastchak, quienes llegaron desde temprano para pasar un fabuloso momento junto a la festejada. Maribel Mastchak apapachó a sus nietas, una de las más contentas en la celebración fue Grace Osuna, quien ayudó a su mamá a recibir a los invitados. Una agradable tarde gozaron los asistentes. Mucho cariño recibió la cumpleañera, la pequeña pasó de brazo en brazo durante la celebración, en esta nota, sociales Mazatlán Piñatas y Mena Osuna, juegos y diversión. Maribel Mastchak